¿Estás harto de que tus amigos se burlen, se rían de ti, porque sabes que tienes miedo de que te vuelvan a ganar en una carrera de velocidad? Uy, no. ¿Y aquí es lo que llega? Corres bien rápido, güey. ¿Ya no sabes qué regate sacar porque tu rival es más veloz que tú y te roba siempre el balón? ¿Qué feo? ¿Desesperación, angustia, tristeza corre por tus venas porque no encuentras esa velocidad dentro de ti? No te desesperes, campeón. Este video es para ti. Titanes 2019 Antes de empezar con el video, quiero recordarte, amigo mío, si tú eres uno de esos futbolistas lentos o que sientes que no dan su velocidad al máximo, quiero darte muchos ánimos y quiero decirte que sí se puede, ya que aquí hay un caso de éxito. Yo era uno de esos jugadores lentos y al hacer estos ejercicios, pude mejorar mi velocidad. Así que si yo pude, tú también puedes, crack. Primer ejercicio, vamos a tener el famosísimo zigzag con seis conos. En mi caso, como soy hábil con la pierna diestra, voy a colocar los conos del lado derecho. Pero si tú eres zurdo, coloca los conos del lado izquierdo. La distancia de cada cono en forma diagonal será de tres a cinco pasos aproximadamente. Empezaremos este circuito saliendo del primero al segundo cono, conduciendo el balón con la parte externa de nuestra pierna dominante, que en mi caso es la pierna derecha. Y ya cuando estemos llegando al segundo cono, lo tipo frenaremos con la parte interna de nuestra pierna dominante, como se muestra en pantalla. Una vez haciendo esto, ahora conduciremos el balón del segundo al tercer cono, con la parte interna de nuestra pierna dominante, y otra vez, cracks, llegando al tercer cono, igual como que tipo frenaremos con la parte externa de nuestra pierna dominante, como se muestra en pantalla. Estando en el tercer cono, ahora conduciremos el balón con la parte externa de nuestra pierna dominante, y otra vez, cracks, llegando al cuarto cono, por fuera de este mismo cono, frenaremos el balón con la parte interna de nuestra pierna dominante, del cuarto al quinto cono, conduciremos el balón con la parte interna de nuestra pierna dominante, y llegando al quinto cono, frenaremos el balón con la parte externa de nuestra pierna hábil. Por último, del quinto al último cono, que es el sexto, conduciremos el balón con la parte externa de nuestra pierna dominante, y cuando rebasemos el sexto cono, sí, el sexto cono, pararemos el tiempo. Se me olvidó comentarles que al momento de hacer este circuito, la conducción debe de ser por fuera de los conos, y no por dentro, ¿ok, cracks? Haremos este ejercicio como mínimo tres veces, y en cada ocasión que pasemos, romperemos el tiempo pasado. Un ejemplo, si la primera vez hice 15 segundos, en la segunda ocasión haré menos de esos 15 segundos, y al momento de hacer la tercera vez, tendré que romper la segunda ocasión que hice anteriormente. Segundo ejercicio, amigos, contaremos con una línea recta de cinco conos, y la distancia entre cada cono será de tres a cinco pasos. Empezaremos este circuito conduciendo el balón con cualquier parte del pie, ya sea con parte externa o con parte interna, del primero al segundo cono, y ya cuando estemos al ladito del segundo cono, dejaremos el balón ahí, y regresaremos a máxima velocidad al primer cono, como se muestra en pantalla. Una vez haciendo esto, ahora nos dirigiremos del primero al tercer cono, pero cuando estemos llegando al segundo cono, robaremos el balón para que así podamos conducirlo del segundo al tercer cono, y como el paso anterior, cuando estemos llegando al último cono, dejaremos el balón a un ladito, y regresaremos rápidamente hacia el primer cono. Una vez llegando al primer cono, ahora iremos hacia el cuarto cono, cracks, y otra vez, cuando estemos acercándonos al tercer cono, robaremos el balón, y nos dirigiremos hacia el último cono, que es el cuarto, para así conducir el balón y dejarlo a un ladito de este cuarto cono. Y de nuevo, cracks, iremos a máxima velocidad hacia el primer cono. Ahora sí, ya por último, cracks, partiremos del primero al quinto cono, y otra vez, llegando al cuarto cono, robaremos el balón para así conducirlo hacia este último cono, dejarlo a un ladito, y regresar a máxima velocidad hacia el primer cono. Cuando crucemos este primer cono, se detendrá el tiempo. Recuerden amigos míos, que al hacer este ejercicio, tendremos que hacerlo como mínimo tres veces, y al hacer este ejercicio, tendremos que romper el tiempo pasado, para que así podamos romper el tiempo, y también mejorar nuestra velocidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Al hacer estos ejercicios de velocidad, amigo mío, mejoraremos nuestro sprint, nuestro cambio de dirección brusco, y nuestro regate a corta distancia con el rival. Yo sé que te preguntarás, ¡Ey vecino! Ya tengo toda la velocidad máxima, pero no tengo los regates necesarios. ¿Qué puedo hacer? Pues crack, déjame decirte que aquí te va a aparecer una tarjetita, para que puedas aprender unos regates básicos, sencillos, usando la velocidad al máximo. Tercer y último circuito, amigos, en el cual será un circuito medio raro, ocuparemos ocho conos, cuatro conos para un cuadrado, y cuatro conos para un rombo. Ahorita les explico de qué se va a tratar esto, ¡Gracias! En mi caso, yo ocuparé la línea de la media cancha, para que sea el inicio y la meta de este circuito, pero tú puedes ocupar cualquier otro objeto. Saldremos disparados a máxima velocidad, sin balón, hacia el frente, y tendremos una especie de cuadrado. Una vez teniendo el cuadro enfrente de nosotros, daremos un pequeño salto con ambos pies elevados, y con esto estaremos dentro del cuadro. Después de hacer esto, daremos otro salto, ahora dirigiéndonos hacia el lado izquierdo del cuadro. Lo que sigue ahora es realizar dos saltos, uno que estemos adentro del cuadro, y el otro salto lo haremos hacia el lado derecho del cuadro, para que estemos afuera. Por último, haremos otros dos saltos. Uno hacia la izquierda, para que así otra vez nos coloquemos adentro del cuadro, y el otro será hacia el frente, para que así tengamos atrás de nosotros el cuadro. La distancia de cada cono de este cuadro será alrededor de un paso. Una vez estando afuera de este cuadro, nos estará esperando un balón, y es el momento de conducirlo hacia el frente, más o menos unos cinco metros, que es igual a cinco pasos, y al momento de completar este recorrido, nos estará esperando una especie de un rombo. Pongan mucha atención a este último paso, cracks, porque a muchos se les complica hacer este movimiento. La distancia que debe de haber entre este rombo de cada cono, será aproximadamente de dos pasos. Para que sea más fácil de explicar este último paso, le pondremos un número a cada cono, y lo podrán ver como se muestra en su pantalla. Una vez aprendido los números, conduciremos el balón del lado izquierdo del primero al tercer cono, con la parte externa de nuestra pierna dominante. Una vez llegando al tercer cono, daremos un pequeño medio giro, y ahora nos dirigiremos hacia el segundo cono. Recuerden que toda esta conducción se hace por el lado izquierdo, y con la parte externa de nuestra pierna dominante. Una vez llegando al segundo cono, otra vez daremos un medio giro, para colocarnos del lado izquierdo de este segundo cono, y ahora partiremos hacia el cuarto cono. La misma conducción cracks, con la parte externa de nuestra pierna dominante. Y ya por último amigos, partiremos del cuarto hacia el primer cono, y al momento de llegar al primer cono, dejaremos el balón a un ladito de este cono, y nos dirigiremos rápidamente sin balón, hacia esta línea de meta, donde empezamos este circuito. Al momento de llegar a esta línea de meta, pararemos el tiempo. Recuerden que el axle como mínimo, tienen que hacerlo tres veces, y cada vez que lo hagan, tendrán que romper su tiempo. ¡Gracias! Si eres nuevo por nuestro canal, y te gustó nuestro contenido, no olvides suscribirte, activando esa campanita, para que YouTube te notifique, cada vez que subimos un nuevo video. Con esto me despido cracks, yo soy su amigo El Vecino, y nos vemos en un próximo tutorial. Bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias!